Y hoy hemos recibido a 11 nuevos agentes que van a desarrollar su trabajo en Trenquelau, muchos de aquí, algunos de la zona, y les di la bienvenida, les expliqué la filosofía de trabajo que tenemos en el municipio de trabajar con la fuerza policial codo a codo, como lo venimos haciendo en estos dos años, y dando pequeños pero significativos pasos para avanzar en esto de darle mayor seguridad a la gente. Le hablé del tema del respeto a la ley, el tema del respeto al vecino, del buen trato, de que sin salirnos de la ley se puede ser cortés y riguroso. Les agradecí el servicio público que ellos ofrecen, son funcionarios, son servidores públicos, y gente muy joven, recién salidos de la escuela. Así que, bueno, muy contento por Trenquelau, porque es la coronación de un esfuerzo de mucho tiempo, de ahora dos años como intendente, pero también no olvido que esto fue un reclamo del Consejo Deliberante de todos, muchos hoy son concejales, pero este reclamo viene de mucho tiempo y hemos podido resolver una primera etapa, estamos esperando también más efectivos para una segunda tanda, pero bueno, ya 11 es un número significativo. La nueva gestión de la gobernadora nos ha permitido primero poner no solo la idea, sino los recursos económicos para que eso pase, porque sin plata ustedes saben que esto no pasa. Con el fondo de seguridad hemos dado también respuesta a viejos reclamos de las pequeñas localidades, digo, la comisaría de la mujer en 30 de agosto, el arreglo del destacamento en Beruti, y una cosa muy importante, con la Dirección de Protección Ciudadana pudimos trabajar junto con la policía, digamos, aquí hay que entender que formamos parte del Estado municipal y provincial, que hay que trabajar juntos, que hay que ayudar, y con el fondo de seguridad también ayudamos a la policía en todo caso el combustible, que siempre escasea, ayudamos con computadoras, trabajamos muchísimo con Claudio Luzzetti, y por supuesto con Marcos Arregui, y eso también se lo transmitía a los chicos nuevos. El trabajo de policía con el municipio es muy bueno, también tratamos de articular con fiscalía, justamente tratando de que en el marco de la ley, del respeto de los derechos de todos y en el buen trato cordial con los vecinos, también corregir lo que son desvíos o lo que genera inseguridad, intranquilidad, que no es solamente el robo, el hurto o los delitos graves, también lo cotidiano, las motos, el ruido, lo que puede ser el respeto de las normas de convivencia. Así que yo creo que hemos dado pasos significativos, concretos, contundentes en el tema de seguridad y por supuesto trabajando armoniosamente, y repito hasta el cansancio, con la colaboración de la provincia.